¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a esta transmisión de EA Sports en compañía del señorón del fútbol, Mario Quimpes. Soy Fernando Palomo, la final de la Comeboy Sudamericana nos ha citado acá para que en minutos conozcamos a un nuevo campeón continental, Melgar contra el Inter de Porto Alegre. Bueno Fernando, si vemos la cara tanto de jugadores como de los aficionados, es qué es lo que va a pasar. Todos tienen esa expresión, qué puede llegar a pasar en esta gran final de la Comeboy Sudamericana. Me imagino que la ilusión de todos antes de entrar a la cancha es ver a su equipo levantar la copa. Ahora, lastimosamente, uno solo de esta afición y uno solo del equipo que van a jugar son los que van a salir contentos de este stand. ¡Gracias! La evolución de los procesos médicos también se ve reflejado en el fútbol. Cada vez las lesiones son más fáciles de recuperar. La verdad que eso es importante. Cuanto antes se recuperen los jugadores, es mejor para los equipos. Antes teníamos, ¿sabe qué? Un año a esperar para recuperarnos. Se ha movido la pelota, lo pone por la fila. Y llegó el momento tan esperado, ¿eh? Árbitro, empieza el partido. Ha pitado el árbitro, ¿será que saca tarjeta temprano? Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. ¡Qué buena moncha metiste! Bueno, mirá cómo regala la pelotita. Ramos. Anda y ve, la pelota te está esperando. Anda y ve. ¡Excelente bloqueo! Le ha quedado muy bien la pelota. Ahí la tiene de nuevo. Ramos. Y ahora, ahora tiene que decidir el árbitro. ¿Qué hará? La siguiente no va a ser advertencia verbal, Mario. ¿Hasta cuándo va a hablar el árbitro? Asume un riesgo tirándose al piso, Mario. Y tiene que pagar las consecuencias. Se llevó por delante al contrario. ¡Vamos! Buena intervención del arquero. El arquero se olvidó de sacar las botines de la caja. Llega bien para atapar. El fútbol no está hecho para jugarse con las manos, o sea, lo que sea arquero. Por eso el árbitro dice penal. Se empieza a ilusionar la hinchada. ¡Enorme! Pero en serio lo ha atapado. Le pegó muy mal, pero viene el arquero. Va la pelota desde el córner a la olla. Y ahí se viene el rechazo. Ahí viene el cuerpo a cuerpo. Lo quieren ganar. Están buscando el pase perfecto. Cuida bien la pelota. No se detiene. ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Cuidado con esto y puede ser! ¡Gol! ¡Está lo uno a cero! No te puedo decir, Fernando, que este sea el gol definitivo. Empezar ganando es lindo, pero ahora hay que cuidarlo. Este tiki-taka lo repetimos porque desconcentró a todo el equipo privado. Ahí está, ahí está, ya. No, esperamos con nosotros. Y es que seguimos con el partido uno a cero. Muy bueno el robo de la pelota. ¡Cuidado que puede terminar el gol! ¡Esa fue buena! Están tratando de empatar el partido con mucha tranquilidad. Eso sí, paso a paso, pase a pase. Se van todos arriba para buscar el empate desde el córner. ¡Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán! ¡El cabezazo que se va arriba y por poco! y saca la pelota hasta el otro costado veamos que hace a ver si lo aprovecha ha estado olvidando el arquero Ramos el árbitro central adiciona dos minutos más a este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol guardando bien el esférico el árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte 1 a 0 con la defensa en el fútbol es importantísimo todos lo sabemos ahora defender mucho también te pone en un lugar de vulnerabilidad en contra del rival y cuando se tiene una ventaja que se ha generado quizás hasta de manera injusta continuar con esa intención defensiva arranca ya la segunda parte de este partido no hace falta ni siquiera recordarle la relevancia de lo que está en juego uno muy importante para las aspiraciones cooperas de estos dos Ramos que toque atrás que esa no falla es todo un ejercicio de paciencia lo que está haciendo este equipo y lo que parecía una gran jugada termina en Nécaras la pelota que se escapa por el costado y saque de manos que bien parado que estaba para cortar ojo con este pase y ahora bien tapado ahí de aquel más 30 minutos le queda en el partido hay más lo que ha dicho el árbitro que esto no es un partido de baja esto es un partido de fútbol que lo que ha dicho que lo que ha dicho Este hombre va a dar dinámica Para mantener el resultado Y la ventaja en el partido Balón que llega al área Se corta hasta ir a mal la jugada Ahí tienen una buena oportunidad de contra Y ahí está, tienen la bocha otra vez Algo de bueno venía mostrando En la edificación del juego, la perdieron Hay un remote claro ¡Sí, mira! ¡Gol! ¡Gol! ¡El carente está ya! Con la sensación de campeones por todo el cuerpo Le pegó a Fernando con alma y vida El arquero, nada que hacer Y con esto la pizarra dos a cero Solo 20 minutos le están quedando este partido Ahí tiene la prota todita ¡Está pelota del arquero! Hay falta pero la deja seguir Aplica la ley de la ventaja Como tiene que ser Esto puede terminar en gol Atento que se mire la contra Hace un rato llevaba la cuenta Mario Pero ya la perdí ¿Cuánto han tocado la pelota estos muchachos? ¡Vaya manera de acariciarla! A medida que se van conociendo Los éxitos van a venir solos Enorme la categoría detrás de esa pelota ¡Gol! Queda poco tiempo pero están achecando la distancia El tiempo no es demasiado Pero el gol del empate puede llegar Vamos a ver de nuevo Por favor señor director Este contragolpe que dio un resultado esperado Mirá que hay que tener experiencia Para ver cómo se desenvolvió el atacante Para librarse de esa presión defensiva Y conseguí lo que buscaba Que era el gol El partido por ahora 2 a 1 Se metió bien entre la línea del pase ¡Qué buena entrega! Un equipo que recupera Es un equipo que está bien parado Van abajo por uno en el marcador Construyen bien la jugada Puede pasar algo ¡Se terminó la Corme Bolsa Sudamericana! ¡Hay campeón y con ello! ¡Hay gloria para un grupo fantástico de jugadores! Y de verdad Fernando Cuando empezamos a hacer este equipo Desde el primer día del partido Me inspiró una confianza increíble Y la verdad que se confirmaron A medida que fueron pasando los partidos Por eso llegar a esta final Desde la Corme Bolsa Sudamericana Y ganarla es espectacular La Corme Bolsa Sudamericana Que se considerara en elμη Y el álabeto De la Corme Bolsa Sudamericana Y el álabeto